Y... Acid Y Acid Y ya, wey Y... El chancho Ah, el chancho, el chancho ¿Pero siento el chancho o no? No sé Arre Oh my god, qué buena técnica Bien Vamos a ver cómo... El clásico estilo de estos dos jugadores ¿Cuál es su estilo? Es que nunca les has jugado Sí, wey Pero es como... Es diferente cómo los juego yo Cómo se juegan entre ellas Pues el... Le gusta mucho hacer Wabedash Hacia atrás y... Hacia atrás y luego... Pues inmediatamente Nair, Shine Es buena presión Y Lugia, pues ya sabemos que... A spot dodge A spot dodge A down smash A spot dodge A... A spot dodge A... A spot dodge A spot dodge Pero pues... Es muy buena Funciona Bueno, vamos a ver Buen grab Parejo Qué chingados fue eso Creo que nunca iba a conectar ese misil a grab Oye, wey Tienen tres espectadores ¿Cómo no? Sí ¿Tres? ¿Cuántos espectadores tienen? ¿Tres? Oh my god, vamos a hacer la presión del... Del blaze Nada No hay como mucha acción entre ellos Oh my god Oh my god Oh my god, doble Nair Casi le le el brinco No hay como mucho Qué verga fue eso Qué verga fue eso Oh cabrón Ya no se, viene con... Da un tilt Ah... Qué? No viene a jugar ningún juego, wey Se viene a ganar Pues claro Lo veo más activo a Lugia, como que siempre se queda campeando y ahorita está moviéndose más. Ah, está practicando yo creo. Si wey, sin pedos. ¿Qué? ¿Me dijo Chancho? Ay, no le ganas un dinero, este imbécil. Dame cuatro. ¡Luber! 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 ¡Está bajando! ¡Está bajando! Déjame te busco a Toro, pues. Eh, ya voy porque quiero ir a la tienda. Sí, fájale. Toro es de rojo. A la verga, que buen punish, cabrón. Toro. Le cargó un charge shot de enfrente. No, yo no veo cómo lo vaya a matar. Reblaze a Lugia. Ni yo, wey. Tiene que ir por un up smash. Pero ese wey, nunca se up smash, nada más va por Ners. Un jab. ¿Ve Up Throat? A nada. No, no conecta a nada contra Zambus. No mames. ¡Oh my god! ¿Ve? No, no, no. No mames. ¡Oh my god! ¡Qué chingados hace! ¡Andale! ¡Así! Si puede, si puede el blazer. Un poco de shine. Necesita. Un combo. Unos wave shines. De a huevo. Drill. Un combo. Un combo. Un combo. Y... Un combo. Un combo. Un combo. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno. Ah, lo a matar Lugia. Vamos. Se fue Muy buena Muy buena es ¿Qué estás jugando tú, güey? ¿Qué? ¿Qué estás jugando? ¿Qué estás jugando? ¿A cuánto? Qué barra La siguiente es que vaya, güey Yo creo que si voy En siete meses Todos los meses Para un control, güey Un control, ah, güey Yo creo que la próxima vez que vaya Si me compro otra de estas, madre Yo tengo como 400 puntos, güey Y cuesta 2,000 No, güey, daban 300 por Tercero Ahí capitalizando Lugia ¿Qué te parece el counterpick? ¿Qué? El counterpick Yo pienso que está muy mal Yo también O sea, yo pienso que sería al revés este counterpick, pero bueno Yo pienso que se debió haber ido a Pokémon Ah, ahí iniciaron, ¿verdad? En Pokémon No, no se puede Iniciaron en... Sí, iniciaron en Pokémon, güey ¿Desvalió? Desvalió Iniciaron en Pokémon Sí se puede Si los dos están de acuerdo Ah, ya No, es que Lugia siempre dice Escoge la que quieras Al inicio ¿Nunca te he dicho? A huevo A huevo Ya la persona que me diga eso Le voy a desacar Le saco a Cornega y ya, güey Le saco a Cornega y ya, güey A huevo Y ganas A huevo Es que el play tiene muchos problemas al matar a Lugia No sabe cómo Pasamos en general Oh my god El read Cubriendo piones Es que siempre intento hacer up tropper Pero pues nunca va a conectar Claro que no No, yo creo que lo sabe, güey No sabe Ah, no me digas Tal vez le vale y lo intenta Bueno El dinero más gratis que he visto Se acabó